Él tiene varias condiciones, un niño con condiciones múltiples. Él tiene pérdida cerebral, tiene escoliosis, tiene educación de cadera, tono muscular muy bajo. Él tiene mentalidad de un niño de un año y medio. Los niños con necesidades especiales, como mi hija, que ella es de síndrome Down, se ven afectados porque ellos son susceptibles a los cambios. Por ejemplo, mi hija, la maestra la conoce, ella no te habla muy claro, pero la maestra entiende cuando la niña quiere algo. La escuela es una estructura importante, digo yo, porque ahí él ha aprendido socialmente, socializar con otros estudiantes. Y gracias a él hemos logrado en los cursos de años escolares, en la escuela que él estaba antes, que eso ya no pase. Nosotros nos enteramos del cierre de la escuela por medio de la página de Facebook. No nos llegó un papel ni un aviso del Departamento de Educación, que la escuela iba a ser cerrada. La escuela de educación follow la escuela. La escuela no es realmente el bearer de la programa o servicio. La programa o servicio es delivered en esa localización porque eso es donde el niño es enrollado. Entonces, cuando el niño es enrollado en un otro school, la programa o servicio follows la escuela. Podemos hablar de las diferencias en el espacio físico, podemos hablar de la cantidad de niños en un programa, la tamaño, esos factores pueden cambiar, pero tengo una realidad real en el que el budget no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades. Y cuando esto cierre ahora mismo de escuela, que le sacaron la escuela de él, yo sé que va a ver, se va a ver afectado él. Que es importante que pongan una maestra que sea apta para ello, que tenga, se va a ver con niños con condiciones. Ayer fue el primer día de clases, se supone que para todas las escuelas. Y la sorpresa que nos llevamos yo y otros padres de educación especial fue ver que la maestra es maestra regular. Y a mí ninguna persona del gobierno ha venido a donde ir. Ni siquiera a explicarme por qué la cerraron. Y mucho menos a ofrecerme servicios de ninguna clase. Yo deseo que se consideren los ejes de escuela. Hay escuelas que tienen la capacidad para atender a esos niños. Yo le diría a la secretaria de Educación que se ponga un poquito en los zapatos de nosotros los padres con niños con condiciones. Porque yo creo que es tanta nostalgia y tanto el coraje que uno siente como madre de niños con condiciones especiales. Ver la injusticia que están cometiendo con los niños, que no es fácil pelear con ellos. Lo hacemos por el amor que le tenemos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos.